Hace unos días, un poco curioseando las estadísticas del canal, que es una cosa que también me gusta hacer de vez en cuando pues para detectar aquellos contenidos que más os pueden gustar, pues me fijé en que el vídeo que más visitas había recibido en el año 2019 al menos este año que no he subido tantos vídeos, había sido aquel en el que os explicaba que había hecho un test de FTP después de 6 meses sin entrenar Entonces, viendo cuál había sido el resultado de este vídeo, pues bueno, hace unos días ya visteis que publiqué también digamos que las diferencias entre un test FTP indoor y otro FTP outdoor, que siendo sinceros pensaba que iba a funcionar algo mejor así que si no lo habéis visto os digo que aquí os dejo una tarjeta para que vayáis a verlo porque es un vídeo que tiene mogollón de curro y la verdad es que merece muchísimo la pena porque las conclusiones también son buenas pero bueno, independientemente de esto, al final yo lo que deduje más o menos del comportamiento que habíais tenido con este vídeo es que os gusta ese salseo de decir a ver cuántos vatios mueve o de ahí Por eso, en este vídeo os voy a explicar cuáles han sido mis mejores datos en 2019, tanto de potencia como de pulso La herramienta en cuestión, supongo que la mayoría de vosotros ya la conoceréis, es la de TrainingPicks y el caso es que yo en toda mi historia como ciclista, en los 14 años que había competido y posterior que he estado también pues practicando cicloturismo si así se podría decir, nunca me la había descargado, nunca tenía una persona así como muy cercana que la estuviera utilizando pero siempre había escuchado por gente que sigo en redes sociales o gente cercana pero no tanto que la estaban utilizando y tenía muy buena pinta entonces el caso es que como yo soy muy curioso, pues dije, me la voy a descargar y voy a mirar a ver qué datos me da porque realmente sí que paso bastantes horas en Strava, que de hecho tengo el premio pues mirando los diferentes datos que nos presenta la propia aplicación Si no tienes un entrenador, no tienes un objetivo claro, no tienes una finalidad con ella, realmente no sirve para nada o sea, simplemente, pues bueno, para la gente curiosa como yo, pues te arroja una serie de datos que de otras formas con herramientas como Strava o el Garmin Connect, pues no hay forma de poder conseguirlas pero sí que es verdad que lo que os decía, creo que es necesaria la figura de un entrenador o alguien que controle TrainingPicks pues como para que realmente podamos extraer unos datos que nos sean útiles de cara a nuestra preparación con ello por eso una vez empecé a utilizar yo esta herramienta, pues tiré de una de las personas que conozco así que tengo más cercanas, que entiendo que controlan bastante de todo este tema analítica, de entrenamiento y todo eso que es Cabri, que es su proyoutuber, si no lo seguís pues lo dejo también por aquí en su canal y me gustaría que este vídeo sea muy apoyado, pero sobre todo que vayáis también a su canal para dejarle los comentarios o en sus redes sociales, que también os las dejo aquí abajo pues me gustaría que fuerais a atosigarle para decirle que vuelque mis datos de TrainingPicks en una herramienta o en una no sé exactamente qué es lo que es, que va a servir para analizar mis datos como ciclista entonces es decir, yo creo que al final por ahí va a poder decir si soy un desastre entrenando si tengo cualidades, si no tengo cualidades, o sea una serie de parámetros que al final son lo que miden los entrenadores para poder planificar bien un entrenamiento y sobre todo también para ver cómo de bueno es el potencial que tiene un ciclista entonces lo dicho, vais a las redes sociales de Cabri y decirle queremos ver el análisis de Odey, queremos ver el análisis de Odey, queremos ver el análisis de Odey venga, que si os portáis bien lo hacemos pero bueno, el caso es que aquí llevamos varios minutos de vídeos y todavía no he empezado a hablar de lo que realmente trata el vídeo así que bueno, os voy a dejar con la intro y ahora retomamos el tema tengo que decir que con todo este tema de los vatios, y os soy sincero estoy muy, muy, muy picado ya sabéis que llevo ya un tiempo aquí viviendo en Cantabria y digamos que las diferentes grupetas con las que estoy entrenando aquí es que cada vez que salgo con ellos, me sacan los ojos o sea, no puede ser que muevan tantos vatios o sea, y muestra de ello os dejo con una prueba gráfica bueno, no es que esté... no es que haya sol pero no vamos a pedir penas a los moe al fin, después de cuánto tiempo? 21 días lloviendo 21 días lloviendo por lo menos salimos a andar en bici, estos hijos de puta fijaros, fijaros, este Adrián Pablo y... chus chisco chisco chisco, pues me están sacando los ojos, macho o sea, esto es criminal o sea, lo que anda esta grupeta no es ni medio normal ojos inyectados en sangre y me ha dicho el Garmin que descanse tres días estoy muerto es que fijaros cuál es el nivel que yo considero que no tengo un mal nivel para andar en bicicleta o sea, ya lo veréis en los datos de potencia y todo eso pero es que me estaban, o sea, como os digo, ya habéis podido ver sacando los putos ojos entonces, me dio por empezar a preguntar cuántos vatios movía cada uno y es que, vamos, o sea, eso empezó a ser una fiesta de vatios o sea, que yo creo que Endesa estaría ahí frotándose las manos diciendo, madre mía, aquí hago el negocio del siglo sin ir más lejos, yo supongo que muchos de los que me seguís por redes sociales ya os habréis dado cuenta y ya os habréis spameado un poco con eso pero uno de los chicos que está en esta grupeta que es Adrián García Montes creo os recordar que me dijo que movía más de 400 vatios de FTP o sea, imaginaros pero bueno, el caso es que también quiero aprovechar esta ocasión para deciros que se ha abierto un canal de YouTube hace dos días como quien dice, ya tiene dos vídeos o sea, que estará trabajando más que yo pero que creo que aunque todavía tiene algunas cosas para poder pulir y tal que ya iremos viendo poco a poco es una persona que tiene muchísimo, muchísimo que aportaros a nivel de conocimientos y sobre todo que os va a acercar un ciclismo de competición como nunca habíais visto de un nivelazo que alucinas porque el tío anda muchísimo a todos vosotros así que lo dicho, os dejo por aquí también su canal de YouTube para que le echéis un vistazo y dicho esto, ahora sí que sí vamos a entrar en materia por cierto, todos los datos que vais a ver a continuación han sido tomados con estos pedales el potenciómetro que llevo yo que son los Favero Asioma Duo no sé si los estáis viendo o si los estáis pudiendo ver ahí bien pero lo dicho si queréis que también haga un top o algo así sobre potenciómetros por mi canal dejádmelo en los comentarios esta vez haré un top o sea, es decir, diré 10 potenciómetros de 2020 para que tengáis en cuenta y lo intentaré valorar de la forma más subjetiva posible porque he visto como habéis reaccionado a mi vídeo anterior del top de bicicletas ya no me voy a mojar más así que lo dicho si queréis que haga un listado de potenciómetros para bicicletas de carretera, montaña y los diferentes sistemas que hay me lo dejéis también en los comentarios bueno, pues entonces yo ahora estoy aquí con el teléfono móvil voy a ir navegando a través de lo que es la aplicación para que podáis ir viendo mis datos pero os lo voy a sobreimpresionar yo creo que por este lado de la pantalla porque creo que queda bastante libre esto ya veis que está ocupado entonces vamos a la aplicación de TrainingPix ya veis que estamos entrando y aquí digamos que hay un apartado que es picos ya lo veis aquí y entonces pues digamos que aquí voy a poder seleccionar pues los años porque yo esto lo vinculé con mi Garmin Connect o con mi Strava no me acuerdo ahora exactamente con qué lo hice pero digamos que todos los datos que ya había registrado históricamente pum, me los ha volcado aquí y esto es lo que entiendo que está analizando entonces yo aquí ya habéis visto que he seleccionado 2019 le voy a dar a bicicleta le voy a dar primero ritmo cardíaco y vamos a ir ahora viendo uno por uno pues bueno los diferentes registros que aquí tenemos entonces en 5 segundos ¿cuáles son mis resultados? pues el top 3 ya habéis visto que durante 5 segundos el 6 de abril hice 197 de pulso el 22 de mayo 194 bueno ya veis que soy una persona con el pulso bastante alto seguimos en el ritmo cardíaco y vamos a ir por ejemplo a un minuto así que le damos a listo y en este caso pues bueno seguimos teniendo el pico del 6 de abril que aquí lo que podemos hacer es también entrar a ver qué es lo que hicimos el 6 de abril para verlo y aquí me estoy dando cuenta de que este fue el test de FTP que tanto os ha gustado o sea fijaros que el día que empecé a entrenar después de 6 meses llegamos durante un minuto a estar por encima de 100 recordadnoslo más tarde de 194 pulsaciones por minuto el 22 de mayo tuvimos una máxima de 192 sostenida durante un minuto y el 3 estaría el 19 de noviembre que si habéis visto el fragmento joder que si habéis visto el fragmento de mi Instagram del otro día donde decía que me habían sacado los ojos pues es correspondiente a ese día el 19 de noviembre ya veis que me sacaron los ojos literal porque marqué una de mis máximas históricas en ciclismo en cuanto al pulso durante un minuto para que veáis que no engaño y luego en 5 minutos tendría también el 6 de abril el 23 de mayo y el 22 de mayo o sea si vamos a los 20 minutos que ya es un valor un poco más genérico pues en 20 minutos tendría una máxima de 188 sigue siendo el 6 de abril que es mi primer test de FTP que hice y luego tendríamos también pues eso el 25 de abril y fijaros aquí también el 19 de septiembre que este es nuevo que esto fue un día que que fui a hacer el recorrido de la Aldro City Night Trail Marathon de no sé qué que como yo aquí no conocía nada me descargué el track y fui a hacerlo por mi cuenta y madre mía si sufrí vale en términos de pulso ya habéis visto esto más o menos como está la cosa pero ahora yo creo que vamos a enseñar pues lo que más os gusta que es todo este tema de la potencia así que vamos a empezar con la potencia máxima sostenida durante 5 segundos vamos a ver cuándo lo hicimos cuánto es 1143 vatios durante 5 segundos de máxima que lo hice el 3 de octubre que es un dato bastante reciente que además como anécdota os diré que fue para pegarle un hachazo a Javi que ya sabéis que es mi socio en Bicom y ostras no pensaba yo que había apretado tanto pero madre mía increíble luego en segundo lugar tendríais también el 6 de abril que hice mi test de FTP que es el día que estaba estrenando los pedales pues que me vine arriba y además de hacer el FTP me pegó un sprint para ver cuántos vatios podía mover de máxima que fueron 1137 vatios y luego el 7 de abril también pues yo creo que fui a intentar mejorar el registro que había hecho el día anterior porque ya estaba picado y pues bueno me acerqué ahí un poquito yo creo que este dato si entré un poquito lo podría mejorar porque digamos que el de 1143 vatios que hice con Javi no fueron yendo ahí a saco paco sino que fue simplemente hacer un cambio de ritmo sí que un poco bestia pero simplemente para dejarle en Janon sin sprintar ni nada y sin levantarme así que oye si queréis que coja un día y vaya a hacer un intento en una subida o lo que sea de intentar mejorar este registro me lo dejáis también aquí en los comentarios seguimos analizando en 5 minutos sostenidos digamos que tendríamos ya aquí baja ya bastante 383 vatios que sería el 9 de marzo que estos datos no me corresponden a mí son los datos que corresponden a un iJus que es unos datos que se registraron con estos pedales sí pero en la carrera más cerdereño que por cierto si queréis ver el vídeo también os lo dejo aquí luego tendríamos el 20 de julio sí eso es el 20 de julio que estábamos haciendo la Indurain también hicimos un récord de 5 minutos a 372 vatios y luego tendríamos el 12 de junio que por ahí yo creo que estaba bastante bien de forma porque estaba preparando la quebranta que fue un día suelto que salí yo por mi cuenta aquí por Torrelavega que conseguimos mover ya veis 365 vatios y ya si vamos al FTP de 20 minutos ahora atención vais a conocer cuál ha sido el mejor registro mío de FTP en este 2019 así que vamos para aquí y ahí lo tenéis uff qué desastre el 25 de abril fijaros con menos de 20 días de entrenamiento después de haber estado 6 meses sin entrenar conseguimos ver mis mejores datos de potencia en todo 2019 que fueron 325 vatios como veis aquí subiendo anda zárrate que no está nada mal otra vez otra vez luego también me salen aquí 20 minutos del 9 de marzo que fueron los que hizo una IUS que no son datos míos registrados por mí y tendríamos también un FTP de no es que son vatios medios no es FTP y luego en el tercer puesto tendríamos un día que hice 313 vatios en 20 minutos de media que fue el 9 de junio que por cierto es el cumpleaños de mi padre que estaba yo en la feria de Lugones y que me subía el naranco y ya simplemente como veo que los datos de 20 minutos son bastante malos voy a ir a los de 10 que pues igual tengo también por ahí algún registro un poco más decente que ya lo veis sí el 9 de marzo sigue teniendo un muy buen registro que fue hecho por él en la carrera máster luego aquí el 9 de junio lo que os decía el día que fui al naranco pues hice unos 10 muy buenos minutos a 341 vatios y luego el 25 de abril que ya os lo he enseñado que también tenía el récord en 20 minutos tenemos los 334 vatios estos que hicimos pues al poco de haber empezado a entrenar bueno pues ya habéis visto los datos que hemos dado este año 2019 en potencia si queréis podéis dejar vosotros también en comentarios pues cuánto es lo que habéis estado moviendo yo para que os hagáis una idea he estado este año más o menos en peso entre unos 70 unos 72 kilos cuando más o menos he estado entrenándole de forma regular ahora entiendo que estaré en unos 73 74 o así pero lo dicho quiero que me dejéis en los comentarios también cuántos vatios habéis estado moviendo o los récords que tenéis de máximos o de picos o de lo que sea y recordad si este vídeo es muy apoyado del palo de otras veces que he pedido 1000 likes los habéis conseguido y sobre todo también vais a las redes sociales o al canal de YouTube de Cabri y le decís queremos que analices los datos de Odex próximamente y esto os lo digo como novedad os prometo que si os lo ocurréis mucho os voy a traer por el canal un sorteo de una suscripción para TrainingPix junto con intentaré convencer a Cabri de que también aporte su parte de la parte de entrenamientos es decir una suscripción a TrainingPix con una parte de entrenamientos para preparar vosotros vuestros próximos objetivos y luego hay otra cosa que me haría muchísima muchísima ilusión que es que estamos a nada muy poquitos suscriptores de llegar a los 24.000 así que antes de que acabe este mes me encantaría poder llegar así que si no estás suscrito por favor suscríbete luego ya si os venís arriba y lo petáis el botón de suscribiros a tope y le dais a la campanita y todas estas cosas y llegamos a los 25.000 prometo que próximamente van a venir más sorteos más experiencias que seguro que os va a venir muy bien así que bueno dicho esto voy dejando aquí el vídeo muchas gracias por haberlo visto y por haber llegado hasta aquí podéis comentar también por ejemplo una palabra random como guante a todos los que han llegado a esta parte del vídeo y nada tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales 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 chavales